En agosto, mes de la llaneridad, Sinaru Cobar presenta Gran parrando de lanzamiento Tres voces, tres estilos, tres nuevos álbumes musicales Susana Díaz, así no te amará jamás Nancy Vargas, parada en la raya No voy a retroceder, ya eso quedó en el ayer Fue mucho lo que te quise Y Daniel Gualdrón, corazón feliz Sábado 27 de agosto, en la carrera 14-24-15 en Yopal Cover 20.000, Sinaruco, un espacio diferente